Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Plans vs Zombies. Empezamos cuarto mundo ya. Estamos ya en el cuarto mundo después de terminar a lo grande el tercer mundo. Vamos a por este a ver qué nos espera, a ver qué sorpresas encontraremos en este nivel 1. Así que vamos hacia él. Empezamos. Vuelve la noche, atención. ¿Sabes? Antes me llamaban el hombre niebla porque me escondía en la niebla y asustaba a la gente. ¡Ah! ¡Qué días aquellos! Bueno, bueno, Dave haciendo de las ollas en el pasado. Y atención porque viene un zombi nuevo, como un lobo del manicomio, pobrecillo. De aquí vuelven las setas. Cogeremos la seta solar. Seta desesporada, que nos saldrá gratis, eso es bueno. A ver, la zampalga, el nenófar. Alguna más, alguna más. Esta nueva, que aún no me acuerdo bien cómo se llamaba. Tenemos que hacer memoria. Vamos a... Alguna más, alguna más. La peta seta que hace un montonazo que no la utilizamos. Repetidora. La nuez. Y a ver, a ver... El jalapeño. Venga, el jalapeño. Quiero probar el... Bueno, utilizar de nuevo el jalapeño. Vamos hacia allá. Vamos a por ellos. Empezaremos. Venga, venga. ¡Uy, que viene la niebla! ¡Madre mía! Ahí, ahora entendemos todo... Todo lo que decía Dave. Ahora no veremos por dónde aparecen los zombis, claro. ¡Uf! ¡Madre mía! Se complica la cosa aquí. Se complica y mucho. Vamos plantando setas desesporadas. Así. Como son gratis, iremos... Bueno, aseguraremos el tiro. Esto también es gratis. Si me comentáis, Dave, creo que es como la seta desesporada en el agua. Así que... Os haremos caso, como siempre. ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¿Por dónde vendrán? ¿Por dónde vendrán? Deben estar al caer. Deben estar al caer. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Por ahí bajo! ¡Por ahí bajo! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Más setas solares! ¡Más setas solares! ¡Rápido! ¡Entremos más aquí! ¡Venga, venga! ¡Más setas solares aquí! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pequeñas! ¡Vamos, pequeñas! ¡Más por aquí! ¡Más por aquí! ¡Tenemos que estar preparados! ¡Tenemos que estar preparados! ¡Ahí lo tenemos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Aguantando el tirón! ¡Aguantando! ¡Mira! ¡Vienen por abajo nuevamente! ¡Mendremos más aquí! ¡Venga, venga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Más setas solares! ¡Necesito más setas solares! ¡Vale! ¡Ahora ya empezarán a crecer en nada, supongo! ¡Es que lo necesitamos como agua de mayo! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeñas! ¡Venga, venga, venga! ¡Varemos más aquí! ¡O si acaso! ¡Venga, otra aquí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Van saliendo, van saliendo ahí! ¡Y otra! ¡Otro de estos! ¡Suerte que no desaparecen! ¡Suerte que no desaparecen las setas desforadas! Nos ahorran muchos soles Y ahora ya empezaremos a plantar, creo Muchas, muchas plantas de ataque ya ¡Venga, la petaseta ahí! Por si acaso, la reservamos Ahora plantaremos repetidoras Vamos a punto, están creciendo las setas Eso es bueno, eso es muy bueno ¡Venga, más solecillos! Ahí plantaremos uno Perfecto, una repetidora ¿Vale? Parece que hemos acertado Justo venía por ahí el zombie Venga, venga, venga Muy bien, muy bien Y era un zombie fuertecillo Vamos a plantar este aquí ¡Cuidado que viene el loco! ¡Cuidado que viene el loco! Es fuerte, es fuerte ¡Peta seta! ¡Peta seta! ¡Masacre! ¡Tú no te comes la seta desesforada, chaval! ¡No te la comes! Porque lo digo yo ¡Venga! Seguimos ¡Grande petaseta! Y además tenemos el Pondremos aquí una nuez ¡Uf! Al límite de la niebla Además Tenemos el jalapeño Por si las moscas también Vale, vienen por... ¡Uy, cuidado! Que vienen por el agua Que vienen por el agua Tendremos uno más aquí Nos entretengamos Vale, vienen por arriba Vamos repetidora Vamos repetidora aquí Ayuda a las setas desesforadas Que son demasiado pequeñas Para poder vencerlo ¡Vamos! Ya lo tienes Ya lo tienes Muy bien Muy bien Perfecto Y además moneditas de regalo Plantaremos una nuez aquí Perfecto, perfecto Con la nuez y las setas desesforadas Podemos hacer una buena faena Y estamos esperando La oleada final Para poder atacar con el jalapeño Venga, plantaremos otra aquí Por si acaso Venga, venga, venga Muy bien Ahora, ahora viene Viene lo bueno Se aproxima la gran Horda de zombies También tenemos la peta cereza El jalapeño Preparados Asalto final Pondremos aquí La zampalga Por si acaso Vale, justo vienen por abajo Qué casualidad Vale, vienen muchos por arriba Por aquí también Jalapeño Venga, jalapeño Perfecto Grande jalapeño Venga, más, más aquí Más por aquí Más por aquí Muy bien Muy bien Vamos pequeños Venga, vosotros podéis Vosotros podéis Bien, bien Repetidor aquí Por si acaso Tendremos una nuez aquí Bien, bien, bien Grande Grande Y atención Porque sí Cae el último Y atención Porque nos dan Como si fuera una farola O algo parecido 25 25 Solecillos A ver, a ver Planterma Ilumina un área Permitiendo ver en la niebla Oh Pues Pues es interesante Es interesante esta planta Creo que la vamos a utilizar Más de una vez En este cuarto mundo Así que vamos a por el Siguiente nivel Uy, 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 uy Que viene El jugador de rugby Peligroso Peligroso Seta solar Escogeremos Seta desesforada También Menufar Lógicamente Esta plantita La planterma A ver, a ver Alguno más Petacereza Esta vez Pizaremos Una nuez Una nuez Básica Básica A ver Porque se complica Y mucho la cosa Con la petacereza Creo que tenemos suficiente Y A ver De la guisante Quizás Además De una planta más A ver Que planta Vamos a coger El apisonaflor Lo pondremos Detrás De la nuez El apisonaflor Sí, venga Ponemos el apisonaflor Nos arriesgamos Vamos A por ellos Venga Que aquí Cada vez Es más difícil Intentamos cambiar Siempre Siempre El equipo Para que no sea siempre Siempre igual Las partidas Podríamos hacer Quizás Equipo Equipo Que si Fuera más fácil La cosa Pero me gusta Me gusta probar Cosas nuevas Ir variando Que no siempre Sea todo igual Venga Muy bien Vamos a ver Por donde viene Pondremos este aquí Aquí también Este por aquí A ver por donde viene El primero Pero porque Atención Porque hay Dos oleadas En este nivel Venga Venga Muy bien Tenemos toda La zona cubierta Lo tenemos Vamos Bueno Nos falta en medio El agua Pondremos más Por aquí Vale Vale Venga Más setas solares Más setas solares Venga Muy bien Pequeñas Muy bien Vale Nos vienen por abajo Del todo Pondremos más Por aquí Por el agua también Por el agua también Vale Más setas solares Perfecto Vamos aguantando El primer tirón Miren la planterma Ah Plantaremos aquí Vale Nos ilumina Nos ilumina El camino a seguir Nos ilumina El camino a seguir Me imagino Que se la comerán Los zombies Pero quería probar A ver Que tal era Y Venga Uno Bastante Interesante Para saber Por donde plantar Antes Venga Venga Vamos Que vienen muchos zombies Bueno muchos De momento uno Y abajo no se si vienen más Seguramente si Venga Ahora ya vamos más rápido Prociendo Vamos más rápido Uy que se la van a comer No 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 Adiós Vuelve la niebla Vuelve la niebla Madre mía Vamos a plantar más Por aquí Vamos a plantar más No nos entretengamos Vamos a plantar aquí Venga Muy bien Muy bien Vamos 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 Más setas Aquí Perfecto Vale Vienen muchos Ahora Vienen muchos Tendremos que plantar Una nuez aquí Vale Se puede plantar Medio la niebla Aunque Aunque en un principio Pareciera que no Claro Hace falta ahí Poner más Plantaremos aquí Y el hiel a guisantes Ven Lo hemos eliminado Grande Muy bien Muy bien Vale Vienen por abajo Vienen por todos los sitios Vamos a plantar más aquí Venga 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 Que vienen muchos Que vienen muchísimos Venga a ver Hiel a guisantes Por en medio el agua Necesitamos Hiel a guisantes No Mejor por aquí A ver Más solecillos Más solecillos Perfecto Plantaremos uno aquí Vale Nos vienen por arriba Tendríamos que plantar A ver Tendremos otra nuez Aquí Vale Se ha pasado la nuez El muy puñetero Vamos Necesitamos más hiel a guisantes Más hiel a guisantes A ver Más solecillos Venga Solecillos Vamos Están creciendo las setas Quiero más sol Quiero más sol Más Plantaremos Aquí abajo Que Es por donde hace falta Más Venga Más setas Aquí Más setas Entregamos más aquí también Bien 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 Cómo Cómo crecen Cómo crecen Y cómo crecen La producción de solecillos Vamos que no tenemos la zampalga Ahí eh No tenemos la zampalga Necesitamos una nuez Aquí Vale Vale Vamos 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 Que ha pasado las defensas Necesitamos Hiel a guisantes Aquí Vale Perfecto Vamos a ver A ver si quitando una de aquí Podemos ver todo lo que hay Vale Solo ilumina una Una zona Interesante Pensaba que iluminaría todo Pues no Tenemos que ponerla más avanzada Si queremos ver Donde llega Donde llega Al final del todo Claro Vamos Necesitamos más de la guisantes Plantaremos aquí Vaya Justo venía ese Justo venía ese Vamos a paralizarlo un poco Vamos a paralizarlo ahí con la nuez Ahora tardará muchísimo más Muchísimo más Bien Vamos Plantaremos Otra Aquí Vale Ahora mejor No danos Lo vemos todo Mucho mejor Vamos Primera oleada Que viene la primera oleada Aquí plantaremos otro más Bien Bien Vamos Necesitamos más nueces Tenemos El apisonaflor A ver Por donde viene El zombie fuerte El zombie El jugador de rugby Entonces Le vamos a dar Una buena tunda Venga Por donde vienes Pequeño Por donde vienes Bueno pequeño no Ese ya es Ganando yo Venga 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 Vienen muchos por aquí Necesitamos una nuez A la de ya A la de ya Vamos sustituyendo Las setas desesporadas Por Yela guisantes Ahora que podemos Vamos Venga Venga Quitaremos Esta La ponemos aquí arriba Vale Ahora si Ahora si que lo vemos todo Ahora si que lo vemos todo Mejor más avanzado Si lo vemos todo Mucho mejor Vemos toda la pantalla Plantaremos esta aquí Bien 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 Vale Le vamos pillando el truquillo al nuevo mundo Le vamos pillando el truquillo Necesitamos muchas más plantas Por el amor de Dios Aquí vale Tenemos muchos solecillos que gastar Venga 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 Otra nuez Lo pondremos aquí Vale Venga Este fuera Este fuera Y la plantamos aquí arriba Vale Ya lo vemos todo Lo vemos todo Perfecto Venga Más Más De la guisantes Aquí Queta cereza Que no la hemos utilizado Aquí Perfecto Pumba Venga Atención que vienen por el agua Que vienen por el agua Vale Volveremos a cargar la peta cereza Y la pisona flor Mira Pondremos uno aquí Por si acaso Por si viene alguien Alguien Grandujoni de color rojo Si viene el jugador de rugby Ahí estaremos preparados Venga Uy que viene el loco Que viene el loco por abajo Madre mía El loco Madre mía Tiene estado de trance Perfecto No dura No dura demasiado Por suerte Vale Vienen muchos De momento creo Estamos bien equipados Pero nunca Viene mal Poner más plantas Vale Vale Aguantando Aguantando El tirón Porque ahora Madre mía Cuántos locos Cuántos locos Vamos aquí Vamos aquí Poner Perfecto Perfecto Me ha visto Ahora me he quedado Un poco pillado Y ha petado Lo que llevaba Ahí el El zombi No me he fijado Madre mía Que cosas Que faltan Por aprender Aquí dominando Las luces Loco Que explota Madre mía Vamos Vale Están cayendo Están cayendo Estamos esperando Al zombi El jugador De rugby Vamos Vamos Que lo tenemos Las nueces Aguantando El tirón Que grande Cuidado Vamos a plantar Más por aquí Que hay la luz Y perdemos poder De ataque Venga Venga Gran horda De zombis Ahora lo tenemos Beta cereza Estate atenta Porque tienes Que aparecer Donde venga El jugador De rugby Viene por arriba Viene por arriba Viene el loco Pues haremos Un combazo Aquí Combazo Pumba Venga Uno menos Vale Vale Viene un montón Apisona flor Venga Apisona flor Perfecto Lo aplasta Quedan pocos Unos pocos más Vamos 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 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Caerá al último Caerá al último Nada Perfecto Y atención Aquí aparece Creo Una planta Conocida Por muchos De los que me seguís En Plants vs Zombies Garden Warfare Y cactus Ahí lo tenemos Que sorpresa Disparapinchos Que revientan Globos Ahí lo tenemos Que ganas Que alegría No me lo esperaba Que saliera esta planta Bien Bien Pues Está hecho Está hecho Está garantizado Que en el siguiente nivel Vamos a utilizar El cactus Pero 100% Así que Nada Con esta Doble ración De niveles De Plants vs Zombies Lo dejamos Aquí Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Descubriendo Este cuarto mundo Adaptándonos Al nuevo sistema Cada mundo es diferente Y se tienen que Que hacer Nuevas estrategias Pues lo que decía Espero que os haya gustado Este nuevo mundo Si os ha gustado Le deis like Si no Para algo está El botón de no me gusta Y si queréis Contarme Un poquito más Viendo los vídeos Espero Que nos vemos En el siguiente Que tengáis Un buen día Adiós